Bueno, en el día de hoy damos la bienvenida a nuestra disertante Shadi Figueroa, voy a leer su semblanza. Ella es socio de microbit, embajadora para el proyecto de acción climática de la ONU, es embajadora para la enseñanza de los OEDS de la ONU, amplificador de la acción de calidad para refugiados en África, ACNUR, miembro del grupo mayor, y otros, Stockton Holder, Ambiente, UNEA, Stockton Holder, Ecuador, BNR de los OEDS, ONU, Agenda 2030, es embajador de las instituciones de microfinanzas, no hay pobreza, OEDS número uno de la ONU, y todos tienen derecho a acceso a un crédito. Es miembro del Rotary Club Moro de Lechería, Venezuela, es nominada y preseleccionada por la institución que apoya a la ONU, AEG, FUND, Premio Internacional, Príncestal del Desarrollo Humano, con el proyecto Hambre y Voluntario al Diálogo Global de la ONU 75. Es directora, CEO, fundadora de la Aula TIRES. Bueno, bienvenida, Yadid. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en el día de hoy. Buenos días, gracias, muchas gracias a Lautaro Di Gregorio y a Camila Sánchez, presidente del JCI de Santiago, por su invitación y excelente presentación. Y a todo el equipo de JCI, es un honor compartir en este espacio con ustedes y con todos los oyentes. Lautaro me extiende la invitación al ciclo de formación en perspectiva de género y emprendurismo como líder que soy en la educación de la acción por el clima, con eje transversal en STEAM, las disciplinas matemática, tecnología, ciencia, ingeniería y arte, la educación futurista y la alfabetización de futuros de la UNESCO, y como embajadora de las microfinanzas de la ONU, de los ODS de la ONU y del proyecto de acción por el clima, por lo que me es apropiado representar al módulo 5 Mujeres Empresarias en las diferentes especializaciones dentro de las comunidades, la sociedad, el ámbito público y privado. Mi familia lidera en manos de la tercera generación, un pequeño sector del ámbito hotelero y comercial, y cabe destacar que fue en manos de la segunda generación y de una mujer, mi madre, que se logró el crédito para construir el edificio, un hotel y locales comerciales, un shopping, que a pesar de la pandemia y de la situación que vive hoy Venezuela, sigue nuestro patrimonio vigente. Y esta ponencia se trata del rol que puede cumplir la mujer en los diferentes ámbitos empresariales, teniendo como eje transversal las inversiones como impacto de género. Vamos a iniciar con un video de la historia mundial de los derechos de las mujeres. Lautaro, por favor. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945, nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la Declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversos líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la Generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Muchas gracias, Lautaro. La mujer del siglo XXI es parte integral de lo que socialmente llamamos los estereotipos de ambos géneros. Agresiva, independiente, poco influenciable, activa, sabia, decisiva, emocional, visual, verbal, arriesgada, franca, lógica, enriquecedora, sensitiva y amable. Según la ONU, mujer, cuando hablamos del espacio de las mujeres en el liderazgo en el sector público, privado, en las comunidades, en la sociedad, hablamos de Shirley Hilson. Puedes poner el PPT para que lo vean, por favor. La primera congresista negra de los Estados Unidos, quien dijo una vez, si no le dan un asiento para sentarse a la mesa, llévese una silla plegable. El futuro es mejor con mujeres en todas las mesas en las que se toman decisiones. A lo largo de la historia, las pioneras como Shirley Hilson han reclamado su espacio y han exigido la igualdad y la inclusión de las mujeres. Ahora es nuestra responsabilidad. La contribución que las mujeres pueden hacer al liderazgo es fundamental en todos los sectores, comunidades y sociedades, desde el ámbito político, empresarial, hasta en el deporte y las disciplinas STEAM. La diversidad en el liderazgo beneficia a todo el mundo. Las personas que lideran deben ser representativas de aquellas a las que sirven para entender mejor sus deseos y necesidades. Desde el 2020, la mujer en los negocios del emprendimiento. La siguiente, por favor. ¿Ok? En los negocios del emprendimiento alcanzó una cifra récord en los puestos de alta dirección de las empresas. Según la revista Forum, solo el 7.4% de las compañías de esa lista están dirigidas por mujeres. Además, las mujeres tienen una probabilidad menor de convertirse en emprendedoras y se enfrentan a más obstáculos para iniciar un negocio. Las mujeres también sufren formas múltiples de interrelaciones de discriminación en el lugar de trabajo que les suponen un inmediato para avanzar en su carrera. Y reclamar puestos de dirección como el acoso sexual, la brecha salarial por razón de género y la falta de políticas respetuosas con la vida familiar. Estas son cinco estrategias para cambiar la cultura y las políticas de forma que las mujeres puedan acceder a puestos de liderazgo en el mundo laboral. Exigir un salario igual por un trabajo de igual valor. Reclamar políticas de licencias parentales que respalden a progenitores de todos los géneros. Demandar políticas de tolerancia cero a la violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo. Compartir el trabajo doméstico y las tareas de cuidados en condiciones de igualdad. Exigir una representación igualitaria de las mujeres en los órganos de decisión de las empresas. Las mujeres que lideran el mundo del deporte, desde los deportistas a las directivas, la siguiente por favor, inspiran a las mujeres y a las niñas de todos los ámbitos de la sociedad a luchar por sus sueños. Desafían los estereotipos sexistas y cambian actitudes sobre los roles de género. Proporcionan espacios justos y seguros para las mujeres y las niñas y les muestran el valor del trabajo en equipo y de la perseverancia. Sin el liderazgo de las mujeres, los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 nunca se habrían convertido en los primeros Juegos Olímpicos igualitarios en materia de género, con una participación de mujeres deportistas de casi el 49%. A pesar de los avances y de los récords que se han batido, las mujeres siguen estando excluidas de algunos deportes y en general los salarios y premios económicos que reciben son inferiores a los de sus homólogos masculinos. Estas son cinco formas en las que puedes ayudar a que las mujeres reclamen su liderazgo en el mundo del deporte. Concienciar y cambiar las percepciones. Todos los deportes son deportes de mujeres también. Reclamar salarios y premios económicos iguales en las competiciones deportivas para mujeres y hombres. Apoyar a los equipos femeninos y las mujeres deportistas. Ver sus competiciones y leer sobre ellas. Usar el deporte como una plataforma para defender la igualdad y como herramienta para empoderar a las mujeres y a las niñas. Denunciar el sexismo en las competiciones deportivas y celebrar los éxitos de las mujeres deportistas. La siguiente, por favor. Para suponer la pandemia de COVID-19 y recuperarnos de la actual crisis mundial, el mundo necesita de la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres. Las mujeres y las niñas están en la primera línea de respuesta como trabajadoras sanitarias e innovadoras. Investigan vacunas, diseñan tratamientos pioneros e inspiran a las niñas para hacer una buena labor desde las disciplinas STEAM. Las mujeres del ámbito de la ciencia nos están conduciendo hacia un mundo más seguro y a menudo arriesgando sus vidas, ya que representan el 70% del personal sanitario y de cuidados sociales. A pesar de ello, siguen estando infra representadas en las áreas de liderazgo y toma de decisiones, ya que ocupan solo el 30% de los puestos dirigentes en el sector sanitario mundial. Las barreras sistemáticas, los prejuicios sexistas, la discriminación y los estereotipos de género todavía frenan a las mujeres en las carreras STEAM, lo que se traduce en una menor diversidad entre las personas que están intentando encontrar soluciones a los retos más acuciantes desde el cambio climático a la crisis del COVID-19. Por lo tanto, para hallar soluciones mejores que beneficien a todo el mundo, necesitamos más mujeres líderes en la ciencia. Estas son cinco formas en las que podemos ayudar a que las mujeres reclamen su liderazgo en el mundo de la ciencia. Concienciar a las niñas y los niños, a la comunidad educativa y a las madres y los padres para que rechacen los prejuicios de género de todas las carreras STEAM, que también son carreras para mujeres. Encontrar y apoyar a las mujeres y a las niñas en las disciplinas STEAM. Escuchar la experiencia de las mujeres y tener confianza en sus investigaciones. orientar a las mujeres y a las niñas al campo de la ciencia y la tecnología y animarlas a fijarse a grandes objetivos. Defender la inclusión de las mujeres en la respuesta a la pandemia del COVID-19 y en las estrategias de recuperación a la escala local y nacional. El cambio climático afecta de forma desproporcionada a las mujeres de todo el mundo. Los desastres humanitarios provocados por el cambio climático agravan las desigualdades de género existentes, dejando a las mujeres y las niñas expuestas a mayores niveles de violencia, malnutrición y otros problemas. Sin mujeres líderes en el movimiento de la acción por el clima, las soluciones y la respuesta a la emergencia climática seguirán excluyendo las necesidades de las mujeres y socavando sus derechos. Las mujeres y las niñas han liderado y siguen liderando movimientos medioambientales y de acción por el clima, pero los hombres ocupan el 67% de los puestos en los que se toman las decisiones relacionadas con el clima. La sostenibilidad medioambiental y la justicia climática dependen del liderazgo de las mujeres y de la juventud. Estas son cinco estrategias para apoyar el liderazgo de las mujeres en la acción por el clima. Apoyar y elegir a mujeres líderes que impulsen las políticas medioambientales. Exigir acciones gubernamentales para lograr un mundo con cero emisiones de gases de carbono. Escuchar y amplificar la voz de las mujeres y las niñas que participan en el movimiento por el clima. Reclamar la representación igualitaria de las mujeres en las comisiones, los equipos, los grupos de trabajo y otros órganos relacionados con la acción por el clima a la escala nacional y local. Leer y difundir las historias de mujeres que están a la vanguardia de la acción por el clima en todo el mundo. Cuando las mujeres están infrarrepresentadas en las tomas de decisiones públicas las políticas no reflejan sus necesidades y prioridades. En sólo 22 países hay jefas de Estado o de gobierno y 119 países nunca han sido presididos por una mujer. Las mujeres ocupan apenas el 25% de los escaños parlamentarios nacionales y según los datos de 133 países las mujeres representan sólo el 36% de los cargos electos de los órganos locales de deliberación. Estas son cinco formas en las que podemos ayudar a que las mujeres reclamen su liderazgo político, apoyar las candidaturas feministas, apoyar el compromiso con la comunidad y el fomento de la capacidad de las mujeres que se enfrentan a formas de discriminación múltiples e interrelacionadas para la participación en la política y la vida pública, reclamar cuotas de género de cumplimiento obligatorio y objetivos más audaces en materia de igualdad de representación, demandar que se prevenga y se considere delito la violencia contra las mujeres en la vida pública y política tanto en entornos digitales como físicos, incentivar a los partidos políticos para financiar las campañas de mujeres candidatas y promocionar su liderazgo. Los movimientos feministas fuertes sientan los conocimientos para impulsar democracias y son un catalizador de cambios positivos. Las mujeres lideran todo tipo de iniciativas de participación ciudadana desde sindicatos y grupos académicos a medios de comunicación y movimientos por la justicia social. Estos movimientos desempeñan una función esencial para conseguir que los gobiernos rindan cuentas y para impulsar el cambio social. Los activistas que defienden los derechos humanos de las mujeres se enfrentan a campañas difamatorias en Internet, ataques físicos, acoso e intimidación. Desde el 2008, la represión de la sociedad civil se ha exacerbado en 26 países, mientras que las condiciones solo han mejorado en 17 países. Estas son cinco formas en que las mujeres podemos ayudar a que las mujeres reclamen su liderazgo en los movimientos y espacios cívicos. Usar su voz y sus plataformas en las que redes sociales, así como cualquier actividad presencial, como alta voz, para difundir el mensaje de las mujeres líderes. Financiar a organizaciones feministas y organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las mujeres. Escuchar y amplificar la experiencia y la voz de las mujeres, en especial las de aquellas pertenecientes a minorías o comunidades marginadas. Exigir la protección frente a la violencia y de los activistas que defienden los derechos humanos de las mujeres y de las personas que pertenecen a organizaciones de mujeres y movimientos feministas. Finalmente, enseñar a la próxima generación la importancia de la igualdad de género y apoyar el activismo de las niñas y los jóvenes. Dado que las mujeres solo ocupan el 27% de los puestos de alta dirección en organizaciones de medios de comunicación, no es sorprendente que las películas, los libros, los periódicos, los podcasts y otros potentes canales siguen estando dominados por historias, perspectivas y narrativas masculinas, escritas y producidas y protagonizadas por hombres. Los resultados de un análisis de películas populares efectuado en 11 países han revelado que el 31% de los papeles con diálogo corresponden a mujeres y que únicamente el 23% de las películas tienen una mujer como protagonista. Un porcentaje que refleja casi a la perfección la proporción de mujeres cineastas, el 21% apenas. Las representaciones de las mujeres suelen corresponder a personajes sin matices u objetos sexuales, tal y como se las ve desde una perspectiva masculina. En los medios de noticias, solo el 24% de las personas sobre las que leemos, oímos hablar o vemos en los periódicos, en la radio o en la televisión, son mujeres. En la cobertura mundial de la prensa sobre el COVID-19, apenas una de cada cinco fuentes especializadas consultadas ha sido una mujer. Necesitamos más mujeres líderes en los medios de comunicación y la industria del espectáculo para poner fin a la infrarrepresentación y las imágenes típicas de estereotipos de la mujer. Estas son cinco formas en las que podemos ayudar a que las mujeres reclamen su liderazgo en los medios de comunicación. Denunciar los estereotipos y la infrarrepresentación de las mujeres en los medios de comunicación y la industria del espectáculo cuando los detecten. Consumir medios creados por mujeres y sobre mujeres. Demandar una representación igualitaria y diversa en pantalla y detrás de las cámaras. Leer y ver y escuchar historias sobre igualdad de género y demandar más. Usar activamente las plataformas en línea como altavoz para las mujeres y posicionarse contra la violencia y el acoso de las mujeres creadoras. Las mujeres garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades y construyen la resiliencia climática. La siguiente, por favor. Ok. Sin embargo, cuando se trata de la posesión de la tierra y del acceso a los insumos, la financiación y la tecnología agrícola para la resiliencia climática es lo más importante. Las mujeres se ven mucho más relegadas que los hombres. A pesar de los retos adicionales a los que se enfrentan, estas agricultoras son a menudo custodias del conocimiento tradicional y administradoras de los recursos naturales de sus comunidades. Su experiencia y sus valiosos conocimientos pueden ayudarnos a gestionar mejor la escasez de recursos y a mitigar los riesgos del cambio climático. Dado que más de un tercio del empleo femenino se concentra en la agricultura, resulta fundamental aumentar el acceso de las mujeres a la tierra y mejorar el apoyo a las agricultoras. Estas son cinco, estas tres estrategias para apoyar el liderazgo de las mujeres en la agricultura. Defender la mejora de los datos sobre las mujeres rurales y agricultoras. Exigir la igualdad de las mujeres en materia de control y propiedad de la tierra, inclusive mediante los derechos de sucesión en todos los países del mundo. Comprar productos de explotaciones agrícolas locales gestionados por mujeres y en negocios asociados a ellas. Apoyar a las organizaciones de mujeres que forman y empoderan a las agricultoras. actuar como altavoces de las demandas de igualdad de género de las mujeres rurales. Cuando hay grupo de mujeres y mujeres líderes implicadas en las negociaciones de paz, es más probable que se alcancen acuerdos y que estos se apliquen. Sin embargo, la mayoría de las personas que negocian, median y firman los procesos de paz son hombres. El liderazgo de las mujeres es esencial para la paz sostenible y los necesitamos con urgencia ya que los conflictos y las crisis humanitarias son cada día más complejos, violentos y prolongados. Aunque las mujeres suelen enfrentarse a mayores niveles de violencia y desigualdad en tiempos de guerra e inestabilidad, están a la vanguardia de los esfuerzos por lograr soluciones pacíficas para su comunidad. Estas son cinco formas en las que podemos ayudar a que reclamen su liderazgo las mujeres en los procesos de paz. Insistir en que las mujeres participen en las negociaciones de paz como mediadoras, negociadoras, firmantes y testigos de los acuerdos de paz. Exigir que la experiencia de género esté presente en todo el proceso de paz y que se incluyan los derechos de las mujeres y la perspectiva de género en las disposiciones del acuerdo de paz. Creer en el poder de la solidaridad de las mujeres y reforzar las redes y coaliciones de mujeres. Apoyar y financiar a las organizaciones de mujeres que trabajan en la primera línea de la respuesta humanitaria y de consolidación de la paz. Reclamar servicios que respondan a la violencia de género y la eviten en contextos de conflicto y posteriores al conflicto y que protejan a las mujeres que trabajan para la consolidación de la paz y defensa de los derechos de las mujeres. Ahora bien, vamos a hablar de las inversiones con impacto de género. En la siguiente plantilla nos vamos a encontrar con que la mujer en la gestión empresarial ha desarrollado por especialistas de la Organización Internacional del Trabajo la OIT y la ONU Mujeres en el marco del proyecto Ganar Ganar financiado por la Unión Europea que promueve la igualdad de género a través del sector privado en seis países de América Latina y del Caribe Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay por supuesto en espera que llegue a Venezuela y a todos los países que integramos América Latina. Veamos el siguiente video. Por favor Lautaro con el siguiente video. El programa Ganar Ganar es un programa conjunto entre la OIT y la ONU Mujeres y está financiado por la Unión Europea. Se desarrolla en seis países de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica y Jamaica. El objetivo es el empoderamiento económico de las mujeres tanto en su función y en su rol de mujeres empresarias como en la gestión de las empresas. Principalmente cuando hablamos en la gestión de las empresas hablamos de mujeres en las gerencias altas y medias y en los puestos digamos de CEO y de dirección, su participación en las juntas directivas, etcétera. Dentro del programa y desde el aporte que hace la OIT al programa hacemos varias actividades. En lo que respecta a las mujeres dentro de lo que es la gestión empresarial se sacó, se elaboró este informe sobre la base de una encuesta elaborada por el sector de actividades para los empleadores de la Organización Internacional del Trabajo de cuál es la situación en la Argentina de la mujer en el desarrollo y en la administración empresarial. Según la directora regional de ONU Mujeres María Noel Baeza invertir en las mujeres en lo que va a acelerar la salida de esta crisis por COVID-19 y lo que va a permitir un desarrollo humano que va a permitir que integrar e inclusión. Acorde al informe del documento de política de inversiones de impacto con enfoque de género e innovador desarrollado por la OIT ONU Mujeres y financiado por la Unión Europea, las inversiones con impacto de género pueden entenderse como una modalidad de inversión que incorpora deliberadamente la intención de impactar positivamente en la vida de mujeres y niñas al mismo tiempo que aúna los objetivos de riesgo retorno apropiados para una cartera de inversión. Es una forma de utilizar el capital para avanzar en la igualdad de género y generar un retorno financiero. El objetivo de las inversiones sería el de canalizar la oferta de recursos de los actores del ecosistema financiero. la siguiente por favor hacia la demanda y las necesidades de financiación de emprendimientos y empresas lideradas por mujeres y o aquellas comprometidas con el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Existen tres lentes o categorías para orientar las estrategias de movilización del capital y de inversiones desde el sector privado a través de las inversiones con impacto de género. El lente uno el acceso a capital de mujeres emprendedoras y empresas líderes por mujeres orientado a cerrar brechas de género en el acceso a capital y crédito. El lente dos invertir en empresas que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres orientado a atraer capital e invertir en empresas que promueven la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo en las cadenas de valor y en la comunidad. El lente tres invertir en empresas que desarrollen productos y servicios que impacten positivamente en el bienestar de las mujeres y las niñas. Existen tres grandes grupos de actores o eslabones dentro del ecosistema del IIG. Actores de demanda son las organizaciones con finalidad social que demandan capital para financiar su actividad como proveedores de bienes y servicios que mejoran el bienestar de mujeres y niñas y reducen la brecha de género. Por ejemplo, empresas que promueven la igualdad de género demandan inversiones específicas como resultado de la implementación de políticas al respecto a puestos de liderazgo o políticas de igualdad de género en su cadena de valor o hacia la comunidad. También incluyen empresas que promueven la igualdad de género en el mundo de las finanzas y las inversiones y a las propias entidades inversoras cuando ellas mismas incorporan prácticas internas de igualdad. Tenemos a los actores de oferta. Son los actores que ofrecen dinero para financiar iniciativas o experiencias de la IIG. Los proveedores de capital de impacto en este eslabón se sitúan los inversionistas y las diferentes fuentes de capital. Por ejemplo, los fondos de capital de riesgo y capital privado que aportan recursos, movilizan, concentran y gestionan la financiación de otros inversionistas, diseñan productos financieros más adaptados a las circunstancias específicas que el grueso de la financiación tradicional bancaria y pueden financiar proyectos de mayor riesgo, por lo que también adaptarse a los nichos de mercados específicos en el mercado de la mujer. Intermediarios. Juegan el rol de facilitadores, conectando la oferta y la demanda y reduciendo los costes de transacción en el mercado. Operan a través de transacciones e instrumentos financieros. Por ejemplo, intermediarios financieros que crean productos, vehículos y estructuras de inversión que encajen con la necesidad de los inversionistas, proporcionan vínculos para promover nuevas soluciones y mecanismos innovadores que creen liquidez en el mercado y facilitan mecanismos de pago. Adicionalmente, su rol incluye el asesoramiento para la estructuración de acuerdos y la gestión de fondos, así como la facilitación del diálogo necesario entre inversionistas y empresas de impacto. El siguiente, por favor. la ONU Mujeres lidera una iniciativa para los inversionistas por la igualdad, que es una plataforma de encuentro y de espacio de diálogo entre los actores del ecosistema de inversión innovadora para trabajar juntos en la promoción del financiamiento innovador y movilización de inversiones con enfoque de género con el fin de contribuir a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La iniciativa buscará apoyar a sus adherentes, bancos comerciales y de desarrollo, inversionistas, microfinanzas con enfoque de género, organizaciones creadoras de capacidades, entre otros, a través del impulso a proyectos encaminados a 1. Fortalecer y visibilizar a la demanda de mujeres emprendedoras y empresas lideradas por mujeres. En este espacio se centran las empresas potencialmente beneficiarias, en el que se ofrece un menú de servicios para que las empresas se preparen mejor para obtener financiación y para diferenciarse como mercado ante potenciales inversionistas. 2. Incluir la igualdad de género en el mundo de las finanzas, las inversiones y las prácticas internas de los inversionistas. En este espacio se centra en el sector financiero en su conjunto, inversionistas e instituciones financieras, en el que ofrece un menú de servicios que promueve y facilite su toma de decisiones de financiamiento e inversión con lentes con lentes de género. 3. Crear condiciones favorables para invertir con lentes de género. Este espacio transversal se centra en el ecosistema en su conjunto. Se ofrece un menú de servicios para promover el entendimiento y las alianzas entre los diferentes actores y las políticas públicas de la creación de la conciencia a favor de la igualdad de género y la inversión con enfoque de género. Finalmente, la iniciativa se conformará a través de una membresía a la que podrán sumarse los actores del ecosistema financiero, instituciones financieras, inversionistas, intermediarios, promotores y reguladores de políticas financieras. Para ello, vamos a ver primero un video. Lautaro, por favor. Jaime Díaz Palacios, vicepresidente ejecutivo del BCIE. El señor Díaz Palacios cuenta con una sólida carrera profesional de más de 15 años en el ámbito de la economía y finanzas para el desarrollo en el sector público y en el desarrollo económico desde un think tank de impacto transversal, liderando el programa de competitividad nacional de Guatemala y en el Banco Mundial con la posición de advisor senior para el director ejecutivo entre 2015 y 2019. Cuenta con estudios de licenciatura en economía de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, un máster en economía del LSE, seguido de un máster en administración pública por Harvard University. Muy buenos días, muchas gracias, muy buenos días, les doy hoy la clausura por ahora de estos ciclos de webinars, quiero a todas y a todos los que sintonizaron, que están viendo los videos, que están terminando estos ciclos, darles el agradecimiento por su activa participación. Yo siempre digo el tema de apostarle a las mujeres que emprenden, que lideran negocios, es lo más innovador que existe. En otras palabras, no hay organización, no hay empresa, no hay asociación más innovadora que aquella que invierte en las mujeres, que son lideradas por mujeres, cuyas juntas directivas, presidentes, senior management, están liderados por mujeres. Y como bien lo decía María Anoel Baeza, no es un tema de buena intención únicamente, realmente se ha mostrado que las empresas son más rentables, son más sostenibles y hay un caso de negocios además importante para el desarrollo de nuestros países que es lo que nosotros queremos. Yo quiero agradecerle a María Anoel Baeza, a Rita Casici, del programa ONU Mujeres para las Américas, por este fantástico asocio que tenemos con el Banco Centroamericano de Integración Económica para poder llegar con instrumentos financieros, con asistencias técnicas y para poder conocer y comprender mejor los desafíos y las brechas y los problemas que afrontan las mujeres para poder acceder al financiamiento y para tener proyectos, productos más innovadores y para poder acceder a mercados de una mejor manera. También quiero agradecerle a los expositores el día de hoy, a David, hablándonos de asistencias técnicas al desarrollo y la importancia que se necesite, necesitan, no solo en los negocios, en las actividades productivas que las mujeres están liderando, sino también acompañarles con asistencia técnica para poder generar mejores productos más desarrollados con más sostenibilidad, con mayor rentabilidad. Y como dijo Carmen Rosa, la verdad es que ya lo dijo María Noel antes, pero uno tiene que acercarse con una intención a las mujeres, con productos diseñados a la medida. Por eso es que el día de hoy el evento se llama Ecosistema para la Inclusión. Y yo de ahí nuevamente también le agradezco a Ime, que ya dijo esto no es ecosistemas, esto es de un ecosistema donde todos estamos colaborando de manera participativa, porque al final lo que buscamos es generar que los servicios sean compartidos y la inclusión financiera de las mujeres. Por último, también agradecerle a Mercy por explicarles lo que el BESI está haciendo ya a la medida por poner a la disposición los puntos focales. Desde ya sepan que hay un compromiso fuerte en el tema de género de trabajar con las mujeres y podemos trabajar, si alguien está viendo el webinar, contáctenos, hay siempre un punto focal en cada país de Centroamérica para ver cómo podemos atenderlos. Por último, también a María Gabriela por una excelente moderación y quiero decirles un aprendizaje general que he tenido en todos estos webinars. Primero, número uno, los panelistas, muy agradecidos, hemos contado con el mejor nivel de panelistas de toda la región, de todas las Américas, de Centroamérica, de Colombia, de México y de Argentina, donde hemos visto qué desafíos tienen las destinatarias y las instituciones financieras para generar una cartera que sea bancable, de proyectos que sean rentables, que les ayuden a crecer y a generar más ingresos. Pero no solo las que ya tienen acceso al tema financiero, cómo logramos generar esa escalera que les permita tener una movilidad ascendente para poder generar el desarrollo de una manera sostenible. Quiero resaltar una activa participación del sector financiero, de las cámaras, de las organizaciones de MIPIMES y en este caso se promite en el día de hoy, por ejemplo, que nos acompañó participando toda la experiencia que tiene. Y como Banco de Desarrollo de Centroamérica, nosotros estamos comprometidos de una manera transversal en llevar proyectos diseñados para mujeres y proyectos que permitan generar más inclusión. También cabe decirles que estamos dentro de este ciclo de webinars un mínimo común denominador que surgió con todos los analistas fue estamos en una pandemia y la pandemia ha generado muchos riesgos, ha generado un retroceso que ha impactado fuertemente a las mujeres, pero también ha generado una oportunidad para aprovechar e innovar y hacer las cosas diferentes. Solo el día de hoy tuvimos la exposición de Carmen Rosa diciendo cómo esto impulsó la generación de negocios digitales y en el segundo encuentro de los webinars hablamos de la vintage y cómo las vintage podrían ayudarnos a implementar soluciones que generen un mayor mercado que permiten un mejor score crediticio para poder identificar quiénes les puede dar un préstamo, cómo llegarle a esa última mía en el tema de la inclusión financiera principalmente orientado hacia la inclusión de las mujeres y sin duda la innovación es una de las herramientas más importantes que se están llevando a cabo para poder darle solución a esta gran pandemia que nos ha generado una forma de vivir de una manera diferente. Segundo, algo que salió como un mínimo como un denominador es la necesidad de educación financiera. Ya lo decía hoy nuevamente David al principio donde decía David tenemos que apostarle asistencia financiera pero esta es educación de todos aquí al final necesitamos comprender mejor los instrumentos financieros y toda la gama de posibles herramientas que se pueden tener para tener un mejor acceso al crédito de las mujeres que es lo que se busca al final que las mujeres tengan un negocio que sea sostenible que puedan invertir pero que también tengan capacidad de ahorro y que tengan una mejor capacidad de acceso a préstamos para poder elevar el desarrollo productivo de sus hogares que es lo que buscamos al final como lo decía Mercy en su momento por lo general en las cabezas de hogar son mujeres las que están liderando entonces nos interesa tener y apoyar a las mujeres que no solo están llevando un negocio a cabo sino también llevando a cabo una buena administración de sus hogares por último quiero reafirmar el interés del BESI de coordinar acciones para gestionar recursos que apoyen los derechos económicos de las mujeres con participación de organismos dentro del sistema de integración centroamericana SICA y también con organismos internacionales donantes en este caso el gran asocio que tenemos con las mujeres quiero decirles que ha sido fantástico este año poder contar con un asocio más fuerte empezando por este ciclo de webinars sabemos que venimos por más y queremos comprender mejor los desafíos pero también entender mejor las posibilidades de soluciones que existen para de una manera sostenible incluir más mujeres dentro de la cadena de producción dentro de las cadenas de exportación dentro de las cadenas de valor regional y global así que yo les quiero decir que hoy no es la clausura de estos webinars al final una de las ventajas es que todo esto queda en línea ustedes tienen acceso compártanlos por favor si hay algún tema que les gustó hagan tweet vayan a la página del web besie pongan hashtag besie o ad besie y por favor dénselo a alguien que no lo ha visto que saben que están en posiciones para tomar decisiones sobre el acceso a productos financieros que puedan generar la diferencia para alguna mujer en Centroamérica compartanlo número uno número dos seguimos trabajando en el tema mujeres y con el sistema de integración centroamericana así que les voy a decir es que si hay preguntas y quedaron por fuera hagan sus preguntas háganos llegar las preguntas y nosotros con mucho gusto les responderemos y número tres formemos parte activa de este grupo de pensamiento de Centroamérica y cómo podemos generar ese semillero de innovación de mujeres emprendedoras que van a ser las que van a liderar el cambio y el desarrollo de nuestra región así que yo soy un fiel creyente nuevamente que las empresas más innovadoras las organizaciones más productivas son aquí lideradas por mujeres yo quiero darle el agradecimiento el día de hoy aquí a María Gabriela por su excelente coordinación a unas mujeres y a todos ustedes por estar activamente participando muchas gracias gracias Lautaro sí les voy a dar el enlace para que todos lo vean con calma todo el webinar eso fue el 15 de julio ok me interesaba muchísimo que ustedes lo vieran porque está reciente y el 20 de julio va a haber otro webinar deberían estar en contacto ese va a ser directamente con los mujeres y que va a presentar lo que es el ecosistema financiero y el programa ganar ganar ¿por qué les presenté esto? ¿verdad? porque acaban de ver al vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica este ellos son miembros del BCI los socios o países fundadores los socios o países regionales no fundadores y los socios o países extra regionales Lautaro ya pásame directo a mí por favor ok los países fundadores son Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica regionales son no fundadores Panamá República Dominicana Belice y extra regionales está México República de China Taiwán Argentina Colombia España Cuba y Corea es importante ok que puedan comunicarse y puedan lograr ver si tienen una perspectiva para lograr un crédito otra forma de crédito la tienen a través de las microfinanzas ok que les estaba comentando antes que es una inyección de dinero privado donde se busca el acceso a las personas que nunca han tenido un crédito y que a través de las microfinanzas por ejemplo las microfinanzas son financiados por jeques reyes entre otras o personas de muchísimo dinero a nivel mundial ¿verdad? y hay varios bancos de microfinanzas entidades en todo el mundo que están dando o a nivel internacional o a nivel regional o a nivel local en su país ok que les puede otorgar ese tipo de crédito y están apoyando a la ONU Mujeres muchas gracias y Dalí siempre es un gusto poder tenerte en estos espacios para no solamente hablar de de género sino de de ODS de muchas otras cosas que es tu temática ideal